Música Elecciones en Cherán, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal que operará en Cherán a partir del 1 de septiembre próximo y hasta el 2018, fue elegido el domingo 3 de mayo por los cuatro barrios de la comunidad, no sin algunos incidentes con aquellos que simpatizan con los partidos políticos. Luego de una jornada que se prolongó por seis horas, desde la instalación de las mesas para las asambleas de barrio, el arranque de las mismas a mediodía, la elección y el mensaje de los 12 concejales electos en la plaza principal de la comunidad, los cheranenses definieron por la vía de usos y costumbres a sus nuevas autoridades. Trabajar con humildad, transparencia, escuchando e informando a la gente y respetando los acuerdos, fue el compromiso asumido por los 12 nuevos concejales electos, quienes en la plaza principal, frente a la comunidad congregada, se presentaron mientras eran ovacionados entre aplausos y consignas por los habitantes del lugar. 420 aspirantes aplican el examen de ingreso a la licenciatura de nutrición y 3.242 para la de médico cirujano partero de la Facultad de Ciencias Médicas Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del proceso de ingreso. Desde las 5 de la mañana, en los alrededores de Ciudad Universitaria, se podían ver los coches de familias procedentes de diferentes municipios del estado, a traer a sus hijos para participar en el examen de la selección. El fenómeno conocido como Mar de Fondo genera olas de más de 6 metros de altura en las Arocárdenas, dejando como saldo la desaparición de una mujer que con un elemento de la Armada de México fue arrastrada por las fuertes corrientes la noche del domingo en Caleta de Campos. El elemento de la décima zona naval logró ser rescatado con vida, aunque grave fue internado en el Hospital Naval del Puerto. También, el fenómeno causó daños a la mayoría de las enramadas turísticas de la zona costera del municipio. Todo contra Fausto Vallejo Figueroa. Pareció que esa fue la consigna del encuentro que sostuvo ayer el candidato a la gubernatura por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, Ascensión Orihuela Bárcenas y miembros del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe. Al desempeño de Leónel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, también les llevaron críticas. Sin embargo, los dardos envenenados iban cargados principalmente hacia el exgobernador priista, de quien los trabajadores se dijeron traicionados y asumieron que continúan resentidos. La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán se manifiestan en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia por la detención de seis normalistas que finalmente fueron liberados tras presionar a las autoridades judiciales y canjearlos por dos autobuses. Desde la mañana, jóvenes a bordo de cuatro autobuses realizaron acciones en casetas consistentes en la liberación de peaje y la realización de boteo con los conductores de diversas autopistas del Estado. Al mediodía, un grupo de estudiantes fue detenido en la zona de Villa Madero por elementos de la Fuerza Ciudadana. Por mezquindades al interior del Partido Acción Nacional no haber sido tomado en cuenta por la candidata a la gubernatura del Estado, Luisa María Calderón Hinojosa, y porque ésta no bajó recursos económicos al Estado cuando Michoacán necesitaba liquidez, el exdirigente estatal Albiazul, Germán Tedna Orozco, anunció su renuncia como panista y se sumó al proyecto del perredista Silvano Urioles Conejo. Junto con él, también dejaría en la militancia Albiazul el exdiputado federal Julio Castellano Ramírez. Al día siguiente, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, desestimaría el impacto de tales renuncias y apuntó que su salida solo tiene efectos mediáticos, ya que al interior llevaban mucho tiempo alejados del partido. A fin de exigir al gobierno del Estado apoyo económico para asistir al tercer concurso nacional Espartaquera 2015, estudiantes adheridos a la Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Ferner se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno, bloqueando a sí mismo la vialidad de la Avenida Madero. A decir del representante Cuauhtémoc Martínez Domínguez, desde el mes de abril que pidieron el apoyo al gobierno estatal, no han sido notificados sobre si se otorgará el apoyo o no. Apuntó que los recursos que piden solo son para el hospedaje y alimentación de aproximadamente 45 estudiantes que concursarán y que pertenecen a distintas escuelas en Michoacán. Luego de la ola de violencia que se registró el viernes 1 y sábado 2 en Jalisco y que alcanzó algunos municipios de Guanajuato y Colima, los estados de Sinaloa y Nayarit reforzaron la seguridad de sus fronteras para evitar el efecto cucaracha. En tanto, el gobierno guanajuatense solicitó al federal la presencia de militares en la zona limítrofe con la entidad tapatía. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la presencia de militares en los límites con la entidad vecina. Con información de Patricia Monreal, para Cambio en Línea, Zahira Zanabria.